No me perdon, pero es muy tarde Y aunque en mi vida ya tengo un nuevo amor Logré olvidarte Y así te olvides, no te enseñarás De mí de lo que hiciste para ti Y así te olvides, no te enseñarás De mí de lo que hiciste, no te voy a sufrir ¡Los cuadritos, vengan ustedes! ¡Ven! ¡Dónde no puedo verte! ¡Ven, ven, yo! ¡Ya no quiero tenerte! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven encima la suerte! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven!